TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Pues mira, vamos rumbo al volado Veracruz Con el staff de TUSTEPECVIP.COM Y pues, más que contentos y bendecidos con Dios Porque Él es el que ha abierto O abre las puertas Para llevarnos hasta Hasta todos los eventos que hemos asistido Gracias a Dios Porque sin Él, la verdad, este proyecto no fuera nada Y también gracias a los patrocinadores A las personas que nos están apoyando A la gente que confía en nosotros Casas de Parras Meneo Salsoteca Cachimbeo Tropical Club Importaciones Tiquen A ver, a ver A Mariachi Son La Clave A Luz y Sonido Tony Karts ¿Quiénes más? A Banquetes, Servicio de Banquetes Alicia A Sombreros La Güera A Accesorios Maní Bueno Y a todas las personas que están en este proyecto Y bueno De antemano un servidor Eder Trenado García Director General de este medio Pues les da las gracias Por el apoyo Y pues gracias nuevamente a Dios Porque Él es el que nos cuida Él es el que nos protege Él es el que nos bendice Y nos guía en el camino Para llevar todas estas imágenes Fotos, videos Hasta sus hogares A través del internet Bueno pues me despido Porque vamos manejando Vamos rumbo a Alvarado, Veracruz Al concierto de Alberto Barros Y pues Gracias Y esto es TuxtepecVIP.com Como tú lo querías ver ¿Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba TuxtepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México ¿No? ¿No? Dewegamos ¿No? ¿The gigante? ¿No?